Mañana, usuarios del metro de la Ciudad de México fueron desalojados de un tren de la línea A, cerca de la Estación Agrícola Oriental, por una falla en el sistema que conecta el tren a los cables que le dan corriente, según dijeron las autoridades. Los usuarios tuvieron que caminar por las vías, así, para llegar hasta Pantitlán, donde se habilitó un servicio de camiones RTP. El servicio estuvo suspendido casi una hora. Son de los vagones de atrás. No, como ya está, ya no hay, ¿cómo se llama? ¿Qué dice el director del metro, Guillermo Calderón, pues que ya habían revisado el sistema de cables y que lamentaba mucho los inconvenientes?